¡Suscríbete al canal! Último capítulo antes de las vacaciones de Semana Santa, durante las cuales nos tomaremos un pequeño respiro para volver fuertes y cargados de noticias en esta sección semanal. Esta semana comenzamos con novedades en marcas como Avan Slot, Team Slot, Fly o Pioneer Slot, entre otras. De modo que no nos entretenemos más y comenzamos. En el pasado Fueroslot, cuyos vídeos mostramos el pasado lunes, desde Avan Slot nos dieron sorpresas, mostrando numerosas novedades que ya son reales y seguramente tenéis en tiendas ahora mismo. Comenzamos con los accesorios decorativos para el taller, y es que desde Avan han lanzado una completa colección con todo tipo de accesorios para taller completamente terminados, solo sacar del blister y colocar. En esta colección nos encontramos con cosas como barriles decorativos, cajas de herramientas, gatos y un gran número de opciones para decorar nuestros circuitos de slot, añadidos que gozan de un acabado sorprendente. Siguiendo con las novedades de la marca, en Foroslot pudimos ver finalmente uno de los modelos prometidos en la hoja de ruta de Avan, modelo que ahora mismo podéis adquirir ya en tiendas. Así luce el Alpine A310 en sus diferentes decoraciones, una en colores rojo y amarillo para el Rally de Monte Carlo del año 84, otra en colores rojos y blanco para el modelo que competía en el mismo Rally en el año 76, y finalmente el clásico color azul para el modelo pilotado por Michel Mouton que participaba en el Rally Mont Blanc del año 1976. Finalmente Foroslot servía también para poder ver las primeras imágenes del futuro proyecto que la compañía mostraba la pasada semana, su camión Mercedes, el conocido como Retransporter, que junto a un modelo en la caja posterior, el 196R de Fangio y Moss, llegará a finales de este 2023. En el Foroslot del pasado fin de semana podía adquirirse la versión final del producto y hoy te traemos ya imágenes del modelo totalmente terminado que puede adquirirse también en la web oficial de Hobbit Classic. Este es el SEAT 1400B especial que la compañía barcelonesa ha sacado ya a tiendas y que luce de manera espectacular, marca de la casa. La otra gran novedad de la compañía es el anuncio oficial de la compatibilidad de su esperado sistema CronoVox creado por Timeslot con los complementos de S-Racing. De este modo podremos aprovechar estos periféricos para acoplar el sistema creado por Timeslot. También desde la compañía han mostrado nueva imagen de cómo lucirá el interfaz del sistema. Con indicadores de vuelta, tiempos parciales y clasificaciones por piloto, entre otras novedades. Flycar Models era otra de las compañías que mostraba material en exclusiva en este pasado Foroslot. Desde nuestro canal os mostramos en el vídeo del pasado lunes las novedades que ya anunciaron hace algunos días, comenzando por el Lancia 037 Rally Limón del 85 y siguiendo por otras novedades inminentes como el Renault 5 Tour de Kurs del año 85, el modelo del año 81 o la edición especial 50 aniversario del Renault 5 Turbo Rally Príncipe de Asturias. A todos estos modelos se les unen nuevos diseños como el del March 761 del Gran Premio de Alemania del año 76 o el Hesquet 308 del Gran Premio de Estados Unidos del año 74. Cerramos con Fly y esta edición especial de Le Mans de su Ford GT40 que llegará con la decoración del modelo que participaba en la mítica competición francesa del año 67. Se mostraban algunas tiendas en el pasado Foroslot y ahora desde Team Slot se anuncia la llegada de una nueva versión del mítico Toyota Celica GT4 ganador del Rack Rally de 1993. Un modelo que llega limitado a solo 300 unidades para todo el mundo y que incorpora efecto sucio en el lateral así como características diferenciadas como las luces desplegadas en su capón. Parece ser que traemos buenas noticias para los que esperaban la llegada del Ferrari 126 C2 Zolder a finales de este año o inicios del próximo. Todo apunta, al menos tal y como algunos comercios han anunciado, que el modelo estaría llegando a tiendas mucho antes de lo esperado, de modo que podríamos tenerlo este mismo verano, concretamente en el mes de junio. De momento no hay confirmación oficial por parte de la marca, pero tocará esperar porque a lo mejor tenemos sorpresas. Desde Scale Auto nos llegan novedades de fechas oficiales y cambio en algunas ediciones. Comenzamos con los NSX decorados y es que estos modelos que esperábamos para marzo finalmente llegarán a tiendas a finales de este mes de abril que está a punto de llegar, confirmándose también que las ediciones Home Series no llegarían con estos modelos. De modo que solo tendremos por ahora coches en versión R Series. Lo que sí que llega esta misma semana a tiendas son las versiones RS Super Sport de coches como el Porsche 991 de Daytona en sus dos decoraciones o el Chevrolet Corvette C7R también con la decoración de Daytona. Además de sus dos decoraciones junto al otro modelo de Le Mans. Finalizamos con Scale Auto con una nueva foto que nos llega desde las redes sociales en la que ya podemos ver, entre otros, el acabado final de las dos decoraciones iniciales que se esperan para su Mitsubishi Lancer. Carrera nos muestra nueva decoración para uno de sus modelos más icónicos, el Porsche Kremer con el equipo de Klaus Luggin del año 79. Una nueva decoración en azul claro que nos muestra una vez más uno de los modelos más bellos de la compañía austriaca. De momento el modelo se ha confirmado solo para formato digital. De inminente llegada, así luce ya el aspecto real del Ford GT40 de las 24 horas de Le Mans del año 66, pilotado por el mítico Ken Miles de la marca Slotted, que lanzará en breve a tiendas. Un modelo que llega por parte de la marca con nueva decoración, homenajeando así al piloto que ganaba la prueba, bueno, o no, de aquella mítica carrera. Como decimos, todo apunta a que en unos días comenzaremos a ver las primeras unidades en tiendas. Exclusiva de Electric Dreams, desde Sideways han anunciado una impresionante decoración en la que Senna será protagonista indiscutible. Con este modelo, la tienda norteamericana se hace con una edición muy exclusiva, con los colores míticos rojo y blanco dibujados junto a la decoración de Marlboro en la carrocería de este espectacular McLaren 720. El modelo comenzará su venta en la noche del día de hoy, hora de Los Ángeles. Pioneer Slot nos muestra detalles de su próximo lanzamiento. Así puede verse en escena este nuevo Ford Mustang Fastback GT de su serie Ruta 66. El modelo llegará como siempre con motor tifón de 18.000 revoluciones y todas las características que hacen famosa esta marca. Cargarage Slot nos muestra una nueva versión para su mítico rodador, que esta vez va un paso más allá ofreciendo novedades notables. La primera de ellas, la posibilidad de regular la alimentación hasta miliamperios. En lo funcional, el rodador ahora incorpora la posibilidad de colocar el motor suelto en la parte trasera para medir su consumo, gracias a un nuevo diseño. Ahora, con una sola cabina, podemos tener la posibilidad de adquirir la placa de rodaje para 1.32 o la de 1.24, dependiendo de nuestras necesidades. Para de este modo acoplar los modelos de la escala que necesitemos. Gracias a este tipo de acoplamiento, ahora el rodador amplía sus posibilidades. Y es que la compañía tiene previsto sacar más gadgets que irán acoplándose a este equipo y nos brindarán futuras posibilidades como medidor de gauss, medidor de revoluciones, etc. Tenéis todo lo necesario sobre el equipo y su disponibilidad en la descripción de este mismo vídeo. Ya pudimos ver, y tenemos disponible en tiendas, la versión rally del BMW 2.8 CS. Y ahora tenemos imágenes de cómo luce en aspecto real la versión para circuito de este modelo que se espera llegue a lo largo del día de hoy a la tienda oficial de SRC, así como lo ha anunciado la propia marca. Una versión que tiene como protagonista la marca Castrol en sus laterales. Y ahora comenzamos con la sección de eventos y competición. Recordad que si tenéis un club o algún evento relacionado con el mundo del slot y queréis que lo anunciemos en la sección, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en pixelesibooks.com. Recordad, pixelesibooks.com. Volvemos con nuevos torneos en Speed Slot. Este fin de semana se disputa la segunda carrera del campeonato LMP y Scale Auto en sus instalaciones de Getafe 3. Y también tendremos la segunda prueba del campeonato de Rally Cross, que se disputará los días 31 de marzo y 1 y 3 de abril. El próximo día 1 de abril en el club Scalestrick Alhambra se celebra la segunda edición del torneo T1-T2 de Rideslot con reglamento CERS. Esta competición será la segunda de las tres que conforman el campeonato. La última se celebrará el próximo día 13 de mayo. Tenéis toda la información sobre el evento en la página de Facebook del club o en la descripción de este mismo vídeo. Desde CMLS Franqueses nos llegan una nueva competición que se celebrará entre los días 28 de abril a 1 de mayo, con diferentes categorías. En estos eventos podremos participar en F1 Series 1-24, Resistencia 6 horas Grupo C-132, en la que podremos formar equipos de dos o tres personas, y la F1 NSR con modelos 1-32. Tenéis toda la información de los eventos en la web oficial del club o en la descripción de este mismo vídeo. Y ahora, como de costumbre, vamos con la esperada sección de ofertas. Recordad que si queréis acceder a las ofertas que os anunciamos en el vídeo, tenéis el enlace disponible en la descripción de cada una de ellas. Comenzamos con nuestras ofertas y lo hacemos con este McLaren F1 de Super Slot, que en Crick Crack está a un precio de 29,95 euros. A este modelo le sigue este BMW M4 de la gama Evolution de Carrera, que podremos encontrar a un precio de 31,94 euros. Y cerramos las ofertas en Crick Crack con este Cupra León Monlau de Scalestrick, que tenemos en tienda a un precio de 34,94 euros. En Boxer Slot arrancamos con tres ofertas bastante interesantes. La primera de ellas, con este Mercedes AMG GT3 de NSR, que con la decoración de Repsol y un pequeño fallo en la tampografía, se nos queda un precio de 55,48 euros. A este modelo le sigue este Peugeot 208 SRX de Scale Auto, que podremos encontrar a un precio de 57,56 euros. Y cerramos con este de Tomaso Pantera de Scale Auto también, que está a un precio en tienda de 52,46 euros para su Serie R. Las ofertas de Botec nos traen este Corvette C7R Whelenadak, con un pequeño fallo en la tampografía, a un precio de 54,16 euros para la marca NSR. Modelo al que sigue este Alpine A310 Quiet Kit a escala 1,24 de la marca TTS, que podremos encontrar a un precio de 92,75 euros. Y cerramos con este Audi R8 Daytona, con un pequeño fallo de tampografía, que en tienda tenemos a un precio de 52,03 euros. Y con esto terminamos. Tal y como os dijimos al inicio, la sección de noticias se toma unas pequeñas vacaciones, y volveremos tras la Semana Santa con más novedades, aunque seguiréis teniendo vídeos en el canal estos días. Hasta entonces, esperamos que paséis un buen puente y tener cuidado al coger el coche. Queremos teneros a todos de vuelta. Disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot, y por cierto, de estas vacaciones, y sed buenos. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias.